Con esta mano vamos a graficar el nivel de ambición de tus objetivos. En lo tuyo quieres ser uno más, uno de los mejores, el mejor. Con esta otra, la cantidad de esfuerzo que estás dispuesto a llevar a cabo para conseguir tus metas. Implicación, pagar una parte del precio. Compromiso, pagar todo el precio. Estilo de vida, vivir para ello. Cierro los ojos y coloco mi nivel de ambición y mi nivel de compromiso. Abro, las manos no están al mismo nivel, Houston tenemos un problema. O bajamos el nivel de ambición o subimos la cantidad de compromiso. Se llama coherencia y te puede salvar la vida. Hasta la próxima.